Yo me jubilé a fines de 2018 y después, bueno, fui convocada junto a otro grupo de supervisoras y supervisores para hacer este trabajo, digamos, contar experiencias desde, bueno, ese ser cotidiano que a veces no queda escrito y bueno, ahí fuimos armando el escrito, contando, buscando en la memoria, porque hay tantas cosas para contar algo que pudiera, bueno, ser útil a quien lo lea, tanto para, bueno, su trabajo cotidiano o una capacitación y demás. La idea fue armar un material para el próximo concurso de supervisores, como un material de lectura, de consulta y bueno, fuimos armando el trabajo, fuimos escribiendo, fuimos compartiendo entre todos lo que íbamos haciendo, enriqueciendo cada escrito y bueno, y es lo que hoy tenemos en mano, se pudo armar este material que me parece fantástico porque toda teoría es importante, obviamente uno se basa en algunas siempre o en algunas, pero contar la realidad, lo vivido, la acción, lo que sucedió, si se resolvió o no, bueno, también sirve, a veces no es logro, a veces es un fracaso y hay que trabajar sobre eso, me parece importante para la gente que está en actividad. Una publicación muy querida, muy sentida, con mucho trabajo, hasta poder llegar a, mucho trabajo previo digo, para poder llegar a esta instancia, son 15 experiencias, muy difíciles de elegir, porque de la multiplicidad de experiencias que se recogen en el labor de cada supervisor, de cada supervisora de la provincia de Río Negro, de nuestro extenso sistema educativo, el trabajo de la Dirección de Educación Superior en compañía de estos equipos supervisivos, han logrado resumir en 15 relatos, en 15 experiencias, bueno, lo rico, los desafíos, los miedos, los temores, las experiencias en definitiva, de la labor supervisiva en territorio, para que quede registrado con el acompañamiento de la legislatura provincial, de la imprenta de la legislatura de nuestra provincia, pueda quedar impreso en un libro que va a poder recorrer las escuelas, recorrer las oficinas del Ministerio, recorrer las aulas, recorrer las sedes de las supervisiones de toda la provincia, en vista ya, como lo dije recién también, en las puertas de un nuevo concurso de supervisores y supervisoras de la provincia, que seguramente va a ser un insumo de trabajo para esa preparación.